¡Buenos días! Continuamos con más del programa la mañana de este día viernes, en Buenos Días Nicaragua, después de esa pausa comercial. Y hoy tenemos por acá a mi estimado Israel Hernández de la Biblioteca Transforma y también hoy tenemos a una excelente princesita que nos acompaña. Ella es Christel Moraes, que tiene nueve añitos y ella va a platicar con nosotros acerca de la experiencia de la lectura desde la infancia. ¡Qué bonito esto! Porque obviamente vamos a conocer de los grandes beneficios cuando a nuestros hijos les inculcamos la lectura. Buenos días a ambos. Un gusto que estén por acá. Mi estimado Israel, buenos días y bienvenidos a Christel también. Coméntanos Israel, del trabajo que ustedes realizan para poder llevar a cabo que la lectura sea una experiencia agradable, feliz, de conocimiento, pero a la vez que sea nato, no exigido. Bueno, muchas gracias por invitarnos hoy. Estamos acá. Súper alegre, ¿verdad, Christel? Súper alegre. Porque hace ratito hablábamos acerca de si las lecturas en los niños son exigidas, si quieren estar aquí exigidas, porque si quieren estar hablando de la lectura. Porque no fue a clase, mejor se quedó aquí. Ese es bueno. Pero no. Estamos acá porque queremos enseñar y motivar a otros, tanto padres como los niños que nos ven, a los abuelos que nos están viendo, que todos pueden experimentar y disfrutar la lectura. Es como hablábamos una vez pasada. Es muy distinto tener a personas alfabetas que tener una lectura de vorazos que disfrutan. Así es. Entonces, hoy realmente deseo que la entrevista roja al rededor de la experiencia que está teniendo Christel y que ha tenido Christel desde que es niña. Ok. Nosotros en mi teleca transformamos anhelamos y deseamos que el niño no se ve como estuvo dentro de la lectura. Solo ahí, súbile, por favor. Creo que está todo bien. Dale vuelta, por favor. Vamos a ver ahí para ver estas imágenes. Abajo. Abajo toca. Ahí, manténla presionada. Ya. Ya, Rolfito. Ahora sí. Ahora sí se escucha. Ahora sí, ahora sí. Muchas gracias a todos los que nos ven. Realmente estamos agradecidos. Como te contaba ahorita cuando estaba en mute, te contaba que estoy muy alegre por estar acá, por poder compartir con padres y niños, con aún los abuelos, de la hermosa experiencia que pueden tener los niños a leer. Que Christel no está acá solo como para exigirle que hable sobre la lectura, sino que ella está disfrutando por lo menos de la lectura desde que es niña. Y está acá para contarnos de esa experiencia hermosa y maravillosa. Vamos a hablar contigo, pues, Christel. Tienes nueve añitos. Yo te decía ocho. Ya, 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 por favor. Estamos en vivo. Hay cosas que pasan. Mi estimada Christel, tenés nueve añitos. Coméntanos, por favor, cuándo empezaste a leer y qué te instó a disfrutar la lectura. Empecé a leer desde los dos años. ¿Desde los dos años? Sí. Guau. ¿Qué fue lo primero? ¿Cómo empezaste a disfrutar esa parte de la lectura desde tus dos añitos? Empecé a disfrutarla porque siempre me gustó leer, porque yo veía que la lectura podría abrir una ventana en mi mente y podría ver en mi imaginación todo lo que estaba pasando en el libro. Y eso me encantaba, esa sensación. Y tiene nueve años. Oigan, no crean que tiene más. Tiene nueve añitos. Bueno, significa que eso es lo que vos sentías, pero ¿te acordás cómo empezaste a leer? ¿Qué libro empezaste a leer? ¿Y dónde? ¿Y qué estabas haciendo? O sea, ¿qué hacía antes de eso? Antes de leer. Ajá. Antes de meterte, por dos añitos, estamos hablando que estabas bebé, creciendo. ¿Cuál fue el primer libro? O mejor dicho, aquel libro que comenzaste a imaginar, que ya lo decías vos ahorita, que cada vez que mirabas en sus hojas. El primer libro fueron Los Tres Cerditos. Los Tres Cerditos, ¿verdad? Sí, siempre le pedía a mi mamá que me lo leyera, porque yo a veces cuando me lo leían en la noche, ya decían, ya hora de dormir, entonces yo cerraba los ojos y pensaba en todo lo que me habían leído. Y a veces cortaban, por ejemplo, en una parte de un libro. Y yo la terminaba porque yo ya me acordaba qué era lo que iba a pasar en mi mente. Así es. Entre el cerío, la paja y el cemento, ¿cuál es más fuerte para construir la casa? El cemento. El cemento, ¿verdad? Te acordás bien de esta historia de Los Tres Cerditos. ¿Qué influyeron en vos para que te guste la lectura? ¿Quiénes fueron los que leían? ¿Tu papá miraba, tenés hermanos que mirabas que leyeran? ¿Qué influyó en esto? Mis padres, porque dedicaban mucho de su tiempo a leerme a mí. Ah, qué bueno. Entonces empezaste con Los Tres Cerditos y ahí vinieron otros cuentos que se iban leyendo tus papás. Ahora, en este camino, porque tenés nueve años, significa que ya tenés siete años de estar amando la lectura en las diferentes formas que ya con Israel hemos hablado. No necesariamente tienen que leer las palabras, pero ellos van leyendo ya los libros con la mirada, con los dibujos, con lo que ellos escuchan de la lectura de los padres. Entonces, en este proceso, ¿qué es lo que más te gusta de la lectura? ¿Qué es lo que más te gusta de leer? Que podés imaginar lo que está pasando y si es como un libro de acción, me imagino a la acción pasando como en un lado del cuarto, por ejemplo, si unos gatos están batallando. Yo me lo imagino como ahí justo en el cuarto, que están batallando. Que están batallando, ¿verdad? Me recordaba a mí, a mí hija tiene una imaginación tremenda, a mí hija tiene cinco años y también le gusta que yo le lea. Entonces, cuando yo le leo, ella se imagina un montón de cosas y lo mismo que estás diciendo vos, como ya le he leído tantas veces diferentes cuentos, ya no se lo tengo que leer completo porque ella me dice, yo lo leo, papá. Y ya tiene cinco años, entonces es diferente. Ella va creando, haciendo todo este proceso. ¿Cómo te ayuda a vos la lectura? Me ayuda a estudiar diferentes cosas, por ejemplo, si estamos en el tema de los árboles en la escuela y estoy leyendo un libro de los árboles, voy a sacar cien en la prueba. Porque has estudiado y porque sabes bien y vas a sacar cien. No fue clase, hoy no queda porque no, es que muchos colegas hoy no tienen clase. Hoy es último viernes, entonces dan libre el último viernes. Si no sabían, eso es parte de los diferentes métodos ahora académicos de nuestro país. Bueno, como tenés compañerito, estás en tercer grado, ¿verdad? Me imagino por la edad. Como tenés compañerito, vos mirás que hay otros niños que no les gusta leer, me imagino. Y hay una diferencia. ¿Qué mirás cuando los otros niños no leen? ¿Cómo sabes vos que no leen? Porque ellos no ponen su tiempo en la lectura. Y, por ejemplo, ponen su tiempo en videojuegos que no les va a beneficiar en la vida. Buen punto, lo que estás mencionando. Los videojuegos, las consolas que ahora han tomado lugar de los libros, lamentablemente, y los padres les dan creyendo que esto les va a ayudar. Qué bueno tener un tiempo de recreación, de ocio, pero no necesariamente tienen que ser todo el día. ¿Y por qué crees que pasa eso? ¿Será porque los padres no leen con ellos? Sí, puede ser eso porque tal vez los padres solo se quedan haciendo otras cosas como... Ellos piensan que no tienen tiempo para leerle a sus hijos, pero están muy incorrectos. Tienen un tiempo a leerle a su hijo y que a su hijo les guste leer. Igual le pedí a tu papá que te lean también, mi hija, ¿verdad? Mándale un saludo a tus padres y me deben estar orgullosos de tus padres porque tenés una fluidez para poder hablar tranquila y eso da la lectura también. Tenés un buen uso de palabras a tu corta edad que también eso da la lectura. ¿Qué le puedes decir vos a los niños que te están viendo ahorita y que no leen o que no saben que la lectura les da toda esa oportunidad de imaginar, de creatividad, de dibujar, porque querés dibujar todo lo que vas leyendo? ¿Qué le puedes decir a los niños? Que se pongan a leer porque leer es un muy buen hábito en la vida y puede ser muy, muy, muy bueno en diferentes ocasiones en la vida diaria. Y te hace salir bien en clase, ¿verdad? Sí. ¿Tienes hermanitos? Sí, una hermana de cinco años. Una hermana de cinco años. ¿Y también le gusta la lectura? A ella le encanta leer, a veces leemos como la historia del Ricitos de Oros y Los Tres Osos y ella se pone a dibujar como una niña de color amarillo con rizos de la historia. Y después Rapunzel, entonces hace como Rapunzel como en la arriba, en la página, y entonces el pelo va hasta el final de la página. Ah, ve qué bonito, todo lo que hace la imaginación y todo lo que hace la lectura, esto es algo bonito y el ejemplo que le estás dando a tu hermanita para que lea. Saluda a tus padres, entonces, que deben estar al pendiente hoy. Sí. Saludarlos, mandales un saludo. Hola, espero que me estén viendo ahorita. Ténelo bien seguro que sí, gracias, Cristel. Mi estimado Israel, Cristel es parte, imagino, de los niños o niñas que asisten también a Biblioteca Transforma, a las actividades que ustedes llevan a cabo, para inculcar, para incentivar, para fomentar la lectura, desde lo que es el cuento, de lectura de cuentos, hasta enseñar técnicas. Hemos visto en Cristel que a su corte de edad, nueve años, y estamos viendo imágenes también, de que, wow, cómo tiene el desarrollo del léxico a su corte de edad, el buen uso de las palabras, el no tener pena, el imaginarse perfectamente las cosas, todo eso son beneficios de la lectura. Comentanos. Mira, algo que nosotros creemos profundamente en Biblioteca Transforma es que nosotros no vamos a leerle los cuentos a los niños, si no leemos los cuentos con ellos. Así es. No queremos que los niños sean alfabetas o sujetos pasivos en la lectura. Y yo animo a los padres, abuelos y los demás maestros que rompamos ese paradigma, donde creemos que nosotros tenemos el control sobre la lectura, y no estamos llevándolos a disfrutarla, a introducirlos en ellos a través de distintas técnicas, como el dibujo, todos los medios de lenguaje, aún los lenguajes orales, el facial, cuando gesticulas con ellos y puedes llenarlo de las palabras. Como decía Cristel, tal vez de niña ella miraba las imágenes, ¿verdad? Pero después comenzó a entender cada una de las palabras y fue conectando más y más y más y más y disfrutando más y más y más de esta lectura. Y puedes ver el beneficio en todas las áreas, aún en ella. Y creo que yo disfruto de escuchar y hablar con ella. Ya me puedo poner a hablar con la Cristel, otros amigos nos ponemos a hablar con ella durante horas, ¿verdad? Y podemos disfrutarlo porque al final la lectura nos une y también la lectura nos da los recursos suficientes para poder expandirnos más allá de, sí, no, ajá, claro, pasame el teléfono o quiero ver YouTube. Así es. Es muy interesante lo que te ha mencionado con el hecho de que se vuelve demasiado monótona la conversación de padres e hijos cuando no existen otros tipos de temas, y más cuando los padres no le dan el tiempo a sus hijos en el hecho de fomentar, por ejemplo, la lectura, que te da la oportunidad de platicar acerca de un cuento, acerca de las emociones, los sentimientos, lo que se imagina el niño o la niña con lo que está leyendo, o cuando vos le lees, ya decías vos, de ocupar todas las herramientas adecuadas, desde la parte gesticular hasta la parte de los movimientos, el ambiente, el entorno, el crear un lugar y el poder darle la oportunidad a que esa imaginación vuele y crezca de nuestro hijo. Esas herramientas son esenciales no solo para el hecho de la lectura, sino para que ellos también vayan conociendo diferentes momentos y entornos, decía, del poder transmitir lo que ellos miran, lo que ellos escuchan, el poder dibujar. Eso también les permite el poder fomentar todo este tipo de crecimiento desde la parte personal y en su desarrollo. Mi estimado Israel, invita a nuestros amigos clientes. ¿Tienen actividades, están abiertas completamente o con cita para que puedan ubicarse a la biblioteca? Ok, por el momento estamos abiertos con citas. Pueden buscarnos en la página de Biblioteca Transforma o los números telefónicos que están en pantalla, nos pueden escribir. Nosotros tenemos grupos para niños en Cuentacuentos, ellos pueden llegar, nosotros tenemos un espacio pequeño todavía, aún estamos en reconstrucción en el nuevo local, pero hay un espacio ya donde pueden llegar, pueden llegar a leer, tenemos escuelas para padres. Mira, tal vez yo estudié una carrera relacionada justamente con esto, pero no significa que yo lo sé todo y no significa que alguien más no pueda aprender a tratar con un niño. A contarle una historia. Cualquier padre que esté dispuesto puede encontrar las herramientas. Ayer hablábamos con Cristel como, ¿por qué los niños no leen? ¿Por qué los padres dicen que no? Si es barato conseguir un libro en el web, te vas, compras un paquetito de libros de cuentos en el web con 50, 60 córdobas y ya tenés herramientas suficientes. Compras juguetitos de 10 córdobas para relacionarlos con el libro, entonces estamos abiertos para ayudar a otros. Nosotros no cobramos absolutamente nada, es totalmente gratis. Deseamos promover la lectura y que los niños puedan disfrutarla para la siguiente generación, construir un país mejor. Esa es la clave y ese es el objetivo. Mi estimada Cristel, muchas gracias, ¿oíste? Gracias por acompañarnos. Gracias por venir, ¿oíste? De nada. Ok, mi estimada Israel, muchas gracias por acompañarnos. Así que terminamos la revista a la mañana de este día viernes. Deseamos que usted tenga un excelente fin de semana. Los esperamos el día martes, 8 en punto de la mañana en Buenos Días, Nicaragua, después de este fin de semana y celebración del Día del Trabajador. Nos vemos.